¡Crees que ahora nos va a llevar a ganar todo el positivo, a lograrlo! ¡Crees que ahora, trabajo, trabajo y trabajo, nos va a llevar a ganar los dos, muchas comadres! ¡Vamos! ¡Vamos con la gente! ¡Disfrúpenos, muchas comadres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sag откvenidas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!